Queda inaugurado este foro de deporte en clave, ya sé que esto es menos deportivo, menos comunicación, pero es más académico y universitario. El foro de deporte en clave pretende ser un debate tranquilo, sosegado, abierto, pausado, reflexivo, en fin, todo eso de lo que adolece yo creo hoy día el periodismo, estamos acostumbrados a ver muchas tertulias en televisión, escucharlas en la radio, a veces no nos enteramos de lo que dicen porque hablan todos a la vez, se amontonan, se apelotonan, bueno, no nos enteramos muy bien de lo que pasa. Nosotros queremos recuperar, precisamente aquí en foro de deporte en clave, queremos recuperar eso, la reflexión, el diálogo, el análisis, no queremos pisarnos la palabra nosotros, queremos contribuir, queremos sumar, queremos aportar. Tenemos ese estandarte que se llama Selección Española de Fútbol, que es la campeona del mundo, que se está preparando para el Mundial de Brasil, para defender ahí su corona y resulta que, bueno, hoy la tenemos en Sudáfrica, pero hace tres días la hemos tenido en Guinea y vaya la que se ha liado con el patio de Guinea. ¿Qué tenemos que decir a esto? ¿Qué ha pasado? Porque al Consejo le consultaron si era oportuno ir a jugar a Guinea o no, pero usted me imagino que consultaría con el ministro. Por supuesto que es un tema de actualidad y que hay que abordarlo y es innegable que ha producido una enorme controversia en nuestro país. Confirmo, como lo he hecho siempre que me han preguntado, que la Federación, antes de aceptar jugar el amistoso en Guinea, preguntó al Consejo Superior de Deportes, por lo tanto preguntó al Gobierno y le dimos esa autorización y si se volviera a producir ahora mismo la llamada haría exactamente lo mismo, porque no tengo ninguna razón para vetar, que es de lo que estamos hablando, prohibir, vetar, que se pueda jugar un partido en Guinea. ¿Por qué los que ven más afectados sus ingresos taquilleros jugando lunes son también los más humildes? Gracias. Bueno, esto ha sido ya denunciado por equipos como el Rayo Vallecano y quería saber qué le parece a usted esta situación. Sí. La ecuación, ahí ya puedes negarla mayor o no negarla, pero es la siguiente. El Rayo puede recibir ahora mismo en el entorno de 20 millones de euros de derechos de televisión. Si no se dieran esos condicionantes horarios, no habría la posibilidad de que recibiera esa cantidad de dinero. Si a los equipos que, como tú señalas, son privilegiados en cuanto a la elección de las franjas horarias, se les pusiera en otras franjas horarias, tampoco los operadores televisivos pagarían esa cantidad y tampoco el Rayo Vallecano recibiría esa cantidad de derechos de televisión. Si hubo una conclusión, porque el deporte está camino del orden, falta dinero. Foro de deporte en clave, todo claro. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.